¡Hey! ¿Qué ondita? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Xavi, ya saben, traiéndoles un nuevo gameplay. Así es, papayines, y bueno, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Minecraft. Efectivamente, amigos, y pues bueno, yo sé que les había comentado que esta serie de las nuevas aventuras del Xavi iban a estar, ok, suspendidas momentáneamente, ya que, bueno, no tenía muchas reproducciones como yo esperaba. Pero, en el video anterior, que precisamente fue de un gameplay, me había comentado un suscriptor que él quería ver lo que era Halo 5 y lo que era ver Minecraft, vaya, ¿no? Alguna serie de Minecraft, pero bueno, desgraciadamente Halo 5 no salió para PlayStation 3 y pues bueno, el Minecraft lo voy a empezar otra vez de nuevo, nada más va a ser por ese suscriptor. Espero que si a los demás les gusta, pues bueno, déjame tu like si te gusta lo que es el gameplay de Minecraft y cómo se va desarrollando lo que es la historia, déjame tu like para yo poder saber que realmente te está gustando y que sobre eso yo pueda seguir subiendo lo que son más gameplays, ¿de acuerdo? Pues bueno, amigos, ya para no tardarnos tanto, pues bueno, les tengo lo que es una mala noticia. Así es, señores, una mala noticia. Halo ha renunciado. Así es, señores, como lo escuchan. Halo ha renunciado. Y pues bueno, la verdad me costó mucho trabajo encontrar un sustituto para lo que era Halo. Halo dijo, ¿sabes qué? Voy a estar hasta la madre de tantos pinches cuadros, cabrón. Entonces dijo, ¿sabes qué? Voy a la madre, ya no quiero ser parte de tu miniserie. Así es de que, pues bueno, nada más encontré aquí a lo que es nuestro buen amigo Blackbeard, que prácticamente es un pirata, si más no me equivoco. Aquí está lo que es nuestro buen amigo Blackbeard, así es de que, pues bueno, nos va a estar apoyando en cuestión de lo que es la serie. Yo creo que él ya va a ser el definitivo. Firmamos contrato ahí por unos 20 años más o menos. Así es de que, pues bueno, Halo no había firmado contrato. Así es de que, pues bueno, está bien, pues que se vaya la chingada, pinche Halo, güey. Pero en ese caso, lo que es el papayín este de lo que es el pirata que tenemos aquí, pues bueno, él firmó contrato por 20 años y está dispuesto a estar con nosotros ya durante todo el tiempo que dure lo que es este canal. Así es de que, pues bueno, papayín, vamos a revivir lo que son las nuevas aventuras del Xavi. Efectivamente. Y pues bueno, aquí como podemos ver, este... Se atrevó un poquito. Ok, aquí como podemos ver, continuamos donde lo habíamos dejado precisamente que la casa no tiene absolutamente nada todavía. Allá de aquel lado está lo que es nuestro horno. Tenemos un poquito de lo que es comida. Y necesito salir a buscar también lo que es un poco de Iron. Ya que, este... Pues bueno, nuestro buen amigo... Oh, no, carajo, me choca cuando llueve. Demonios. Ok, entonces, como les comentaba, de hecho le instalé lo que es un nuevo pack de texturas. Que a lo que es, obviamente, a lo que es el... A lo que es aquí el Minecraft, le instalé un par de texturas nuevas. Ok, a ver, no tenemos nada. Ok, entonces... Ah, no, 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 no. Pero es que ya me acordé. Creo que acá arriba tenemos la mayoría de las cosas guardadas, ¿verdad? Ok, bueno, le instalé lo que es un pack de texturas a lo que es el Minecraft precisamente para que las nubes se vieran mucho más chidas. Pero, desgraciadamente, nos acaba de agarrar la lluvia. Así es de que, pues bueno, ni pedo. Hay que esperar a que deje de llover. Pero mientras voy a agarrar un poco de piedra para poder tapar lo que es el hoyo. Voy a agarrar... Ah, ok, voy a agarrar este. Y vamos a agarrar esa espólvora. Alalala. ¿Qué cabajo? No tenemos... Ah, a ver. A ver, ¿tengo madera? Ah, esto es arena. Sol, arena y... No, no, eso es otro pedo. Ok, ok, ok. A ver, ¿no tengo madera, carajo? Ok. Ah. Chavit, demonios, cabrón. Estamos súper atrasadísimos en esta serie de Minecraft. No lo puedo creer. Ok. Vamos a empezar a planear lo que son las cosas. Vamos a empezar a planear lo que son las cosas. Vamos a empezar aquí... Ay, güey, pensé que se había apagado. Dije, ¿y esa madre por qué se apagó? Ok. Ahí nos dice mansión de Chavit. Claro. Así es de que, pues bueno. Vamos a empezar a planear las cosas. Ok, ok, ok. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Primero lo que voy a hacer es tapar esto. No, 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 no. Primero voy al horno. Porque precisamente quiero ese tipo de piedras. Aquí tenemos... Ay, 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 aquí están, aquí están, aquí están. Ok, perfecto. Entonces, primero voy a tapar lo que es aquí, esta de aquí. Porque no me gusta que tenga hoyos ahí en mi casa. Entonces, ¿qué es lo otro que vamos a hacer? Vamos a ir a recolectar primero lo que es madera. Primeramente vamos a recolectar mucha, mucha madera. Porque es lo que más necesitamos. Ok, esa es una. La segunda. Lo que vamos a hacer... Vamos a ir a recolectar lo que es más iron. Vamos a ir a cavar lo que son algunas cuevas. Que, por cierto, estuve leyendo ahí algunas cosillas de cómo poder encontrar más rápidamente lo que era iron. O lo que era, este... No sé, algún tipo de mineral, vaya, ¿no? Entonces, bueno, creo que aprendí muy bien la clase. Creo que aprendí muy bien la clase. La verdad también... O sea, a ver, a ver. No hay que olvidar que yo soy todo un noob en esto. Es por eso que, les vuelvo a repetir, es por eso que mi canal se llama el... Este... El noob más... Perdón, el gamer más noob de México. ¿Sale? Así es que no hay que olvidar que soy un noob en esto. Y no es nada más en Minecraft, sino que ustedes ya vieron que también soy todo un noob en lo que es en cuestión de lo que, este... En cuestión de lo que es todos los videojuegos. ¡Ah! ¡Ah! No es cierto. La verdad es que sí. A veces como que de repente, como todo, ¿no? Yo creo que a veces te tocan partidas buenas. A veces te tocan partidas malas. Pero, pues, bueno. En fin. En este caso, pues, yo creo que lo que es, este... Para poder retomar lo que era precisamente las series de las aventuras de El Chavit. Las nuevas aventuras de El Chavit. Pues, bueno. Comenzamos mal. O, bueno, más bien la retomamos mal porque Halo se desesperó. Ya no quiso seguir aquí en lo que es en un mundo de cuadros. Así es de que, bueno. Se regresó a lo que es el futuro. Y me dijo que en un futuro iba a ser muy grande yo. Que yo iba a ser un gran youtuber, ¿no? ¡Ay! Nada, no es cierto, papayín. Nada, no es cierto. Pero sí, la verdad es que... La verdad es que sí, este... La verdad es que Halo sí renunció. Dije, va, cámara, güey. ¡Ay, pedo! ¿Qué pedo? La verdad es que dije, va, cámara, pinche Halo, güey. No hay pedo, güey. Puede ser que teníamos una amistad. Pero, pues, bueno. Creo que al final no teníamos una amistad. Pinche Halo jaldra. Pero, pues, bueno. ¿Qué le vamos a hacer, no? Así es de que si ese güey se quiere largar. Pues, ¿qué le llegue a la chingada? Pinche Halo jaldra, güey. No hay pedo. Así es de que, bueno. Estamos aquí recolectando lo que es moquito de madera. Realmente, como les comentaba. No hemos... No tenemos nada. La verdad es que no tenemos nada. Y eso me preocupa. Porque está súper atrasadísima lo que es esa serie de Minecraft. La verdad es que la abandoné muchísimo. La abandoné demasiado. Y ya no tengo para poder picar, este... Madera. Así es de que, bueno. Vamos a tener que utilizar lo que es el pico. Y, ok. Vamos a ver. A ver. Ok, ok, ok. A ver. Vamos. Ok. Aquí, 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 güey. ¿Para qué tanto? Ok. Primero para ver. Vamos a comer. Porque tengo un poquillo de hambre. Ok. Ahí está. Y, bueno. Vamos a picar más todavía más madera. Para, de esta forma, tener, obviamente, ahí recolectada lo que es madera para lo que se necesite. Bueno. En este caso. Por ejemplo. Ahorita que no tenemos nada de lo que es en cuestión de, este... Ahorita que no tenemos nada en cuestión de lo de... ¿Cómo se llama? De que no tenemos cuestión... Bueno. No tenemos nada de carbón. Entonces, bueno. Hay que picar un poquito lo que es la madera. Entonces, la verdad no sé. Me choca que se vea un poquito oscuro. La verdad me choca que se vea un poquito oscuro. Porque siento que no se ve nada precisamente de lo que es en el gameplay. En el gameplay siento que no se ve nada. Entonces, pero bueno. O sea. Eso, en pocas partes esto afecta tantito porque está nublado. Y segundo porque estoy abajo de un árbol. O sea. Supuestamente me da sombra lo que es el árbol. Así es de que. Pues bueno. Este. Vamos a recolectar un poco más de madera. Vámonos por acá. ¿Cuánto llevamos de madera? Llevamos 37 de madera. Ok. Necesito mínimo. Necesito 64 de madera. Para de ahí jalar lo que es más todavía más madera. Entonces. Digo de 64. Ya con que tengamos 64 de esta madera. La verdad ya la demás va a estar mucho más fácil. Así es de que. Pues bueno. Ok. Vamos aquí. Vamos a picar otro poquito más de madera. Ya llegamos a lo que son 40. Bueno 39. Ya con esa ya tenemos lo que son 40. Y este. Eso que sea un poquito más rápido. Espero que no se me desesperen. Obviamente. Espero que no se me desesperen. Pero bueno. Ok. Ok. Eso es lo de menos. Así es de que. Bueno. Ya estamos planeando lo que son las cosas. Y ya quedamos con lo primero que vamos a realizar. Vamos a ir a recolectar un poco lo que es madera. Que ya es lo que estamos haciendo. Y en segundo lugar. Que es también lo más primordial. Es que vamos a ir a recoger un poco más de iron. Para poderlo poner en lo que es en el horno. Y tener más opciones de armaduras. ¿De acuerdo? Aparte de que bueno. Ya que tengamos una vez lo que es el iron. Vamos a recoger. Vamos a remodelar. Bueno. No, 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 no. No vamos a remodelar lo que es la casa. Vamos a redecorar lo que es la casa. Porque como ustedes pudieron ver ahí. La verdad es que está muy vacía la casa. La verdad es que está muy pobre. Pero porque eso yo ya. Bueno. Yo me acuerdo que les había comentado. Que fuera de cámaras. Bueno. En este caso. Que no lo iba a hacer en un gameplay. Que iba a ponerle más cosas a lo que es la casa. No sé. Algo para que se viera un poquito más chida. Para que llamara. Pues un poquito más la atención vaya. ¿No? Entonces bueno. Es algo que no he hecho. Que la verdad es que lo abandoné. Pero pues bueno. Ahorita lo estamos retomando. Porque ese suscriptor lo quiere ver. Quiere ver ese tipo de gameplay de Minecraft. Y la verdad es que no me molesta hacerlo. La verdad es que no me molesta. Sino simplemente me desespera el que no sepa. Como otros gamers. ¿No? Como otros gamers. Que la verdad no memes. O sea. Yo los veo y digo. Puta cabrón. Te la refas en el pinche Minecraft. Y la neta. Le meten pinches mocks. Si les meten no sé qué tanta madre. Y yo con pedos le meto unas pinches texturas. Para que se vea más o menos. Lo que es el juego. ¿No? Entonces. Pues bueno. La verdad es que. Espero que se la. Pase en chido. ¿Ok? Espero que se la estén pasando chido. Y espero que también. Pues no se me desesperen. ¿Ok? Vamos a empezar lo que es esta serie. Y la verdad. Tengo muchos planes. Quiero hacer muchas cosas con esta serie. Y este. Y bueno. Esperando a que todo se cumpla. Como debe de ser. ¿No? Ok. Bueno. Ya tenemos aquí lo que es madera. ¿Dónde está la casa? Allá está la casa. Así es de que. Pues bueno. Vamos allá. ¿Dónde está la casa? Desde aquí se ve nuestra My House. Aquí. Donde se ve la mansión del Chavit. Y la verdad. Digo. Hay que. Hay que reconocer. Ok. Yo tengo una manzanita. Por si me encuentro un caballo. ¡Oh! Tengo una manzanita. Ok. A ver. Pero no. Ese caballo no. Está feo. Ok. Ese caballo está feo. Así es de que. Ok. Ok. A ver. A ver. Vamos a ver. Ok. A ver. Creo que allá hay más caballos. A ver. Vamos a ver si podemos. Digo. No es la gran cosa. Porque nada más tengo lo que es una manzanita. Ok. A ver. Nada más tengo una manzana. Así es de que. ¿Qué pedo? Ah. No. Es que es allá donde yo estaba. Allá picando. No. Es que yo me dije. Vamos a lanzarnos los puntitos rojos. Que son minerales. Supuestamente. Que tú vas dejando. Pero bueno. Ok. Yo había encontrado un caballo negro. Que la verdad estaba muy chido. Este no. Porque parece vaca. Era un caballo negro. Que ya había encontrado. La verdad es que a mí me gustó mucho. Pero pues creo que ya no está. Ah. Sí. Acá está. Acá está. A ver. Déjame ver. Oh. Sí. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ah. Bueno. No es negro. Es como café. O un pedo así. ¿No? No. 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 Ok. No hay problema. Vamos a. Este. A ver. Vamos. Déjame ver si tengo. Bueno. Si puedo recortar más manzanas. Acá donde estaba picando. Precisamente. Donde estaba picando todo lo del árbol. Y todo este rollo. Déjame ver si encuentro un poquito más de manzanas. Porque. Me. Quiero. Bueno. Más bien. Yo si mal no recuerdo. Ahí hay una cueva. Oh. Que. Bueno. Ahorita se los comento. Yo si mal no recuerdo. Este. Con tres manzanas. Enamorabas a lo que era el. A carajo. Yo con tres manzanas. Enamorabas. Bueno. Yo que sepa. Con tres manzanas. Enamorabas a lo que era un caballo. No. O sea. Digo. Para poderlo tener ahí. En tu casa. No. Vaya. Entonces. Este. Para poderlo montar. Obviamente. Pero bueno. Creo que no tenemos más manzanas. Así es de que. Bueno. Ni modo. Ok. Entonces. Eh. Vamos a la casa. Vamos a dejar acá lo que son las cosas. Vamos a guardar lo que es la manzanita. Porque igual y la podemos ocupar más adelante. Igual y teniendo más manzanas. Pues ya podemos ir en busca de lo que es un nuevo caballo. ¿No? Vaya. Ok. Vamos aquí a lo que es el house. Vale. Y. Y saben que estaba pensando también. Igual creen que si me duermo. Creen que ya. Ah. Carajo. Pero que tampoco tengo cama. Es en serio cabrón. Tampoco tengo cama. Che de poco. Ok. Perfecto. Creo que la cosa. La otra cosa en la lista que vamos a hacer. Y más importante. Es ir a buscar una cama. ¿De acuerdo? Es ir a buscar lo que es una cama. Porque eso si va a estar un poquito más cabrón. Ok. Ya tenemos aquí lo que es esto. Vamos a dejar lo que es la manzana. Y. A ver. Vamos a ver. Esto. Esto. Ok. Esto es madera. Ok. Perfecto. Esto es madera. Así de que esto lo vamos a dejar aquí. Para poder agarrar mucho más madera. Y poderla ocupar ya sea bien en alguna otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces. Bueno. Le damos por acá. Y. La última va a ser igual de 64. Así de que. Ok. Perfecto. Excelente. Todavía tenemos otra. A ver. A ver. Es hasta donde llega. Hasta donde llega. Ok. Perfecto. Llegamos hasta 48. Eso es lo de menos. Vamos a dejar esto por aquí. Y también esto es parte de la madera. Nada más que pues obviamente es diferente. ¿No? Así es de que. Pues bueno. Ok. Ya tenemos lo que es suficiente madera. Lo voy a dejar por aquí esto. Ya tenemos aquí suficiente madera. No voy a llevar la piedra. Porque por cualquier cosa. Vamos a dejar lo que es el iron. Y. Este. Si mal no me equivoco. La chingada. A ver. Ah. No mames wey. Que pedo. No mames wey. El pinche Halo no dejó la armadura. Se la llevó cabrón. Pinche Halo maldito wey. Se llevó lo que es la armadura. Méndigo desgraciado. Ok. No hay pedo. Entonces. Este. Carajo hijo de la chingada wey. Bueno. No hay pedo. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos hacer algo. Déjenme cierro aquí. Igual puede entrarnos un aire colado. Ja. 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 Entonces. Vámonos acá por este lado. Y. Ok. Aquí estamos. Y vamos a dejar lo que es el iron. Precisamente para que se pueda cocinar. Así es de que. Pues bueno. Tenemos. Lo que son. Dos espadas y una de madera. Tenemos otro pico. Ok. Hay que hacer otro pico. Me parece que no tengo palos. Hay que hacer también. Bueno. Antrochas no creo. No se pueden. No. Es más. Ah. Sí. Ya me acordé. Ok. Mira. Oh. Hermosa luna. Lunera. Oh. Qué preciosa te ves. Tan lejos y tan cerca. Ok. Ok. Ya. Párale. ¿No? Ok. Entonces. Vamos a agarrar un poco de madera. Vamos a agarrar un poco de madera. Para hacer algunos cuantos palos. Unos cuantos palos. Y poder. Este. De esa forma. Y de esa forma. Bueno. Hacer lo que son más picos. Obviamente. ¿No? A huevo. Ahí está. Y pues bueno. Obviamente ya no tiene caso. Ok. Lo ponemos acá. Y. Vamos a ver. Ok. Entonces. Ponemos esto por aquí. Tengo. Ok. Vamos a hacer otros dos picos. Ok. Ahí tenemos lo que son otro pico. Y. No saben qué mejor si me lo llevo. Porque por cualquier cosa. No digo por cualquier cosa. Ok. Entonces vamos a dejar eso por aquí. Esos son dos. Y. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Es que quisiera hacer. Lo que es este. Otra hacha. Para picar madera. Pero es que la verdad. Es que ya tenemos suficiente madera. Ok. Bueno. Ok. No. Vamos a agarrar una. Vamos a agarrar una. Por si nos llega a faltar más madera. Bueno. Ya tenemos como recolectarla. Ok. Ya tenemos esta parte de aquí así. Y. Ok. ¿Qué me hace falta? Ya tenemos como lo que es comida. Ya tenemos antorchitas. Nos hace falta lo que es más este. Nos hace falta lo que es más carbón. Para poder crear más antorchitas. Y. Pues bueno. Ok. Ya nos cargó lo que es la noche. Así es de. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ok. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer. Acabrón. A ver. A ver. A ver. A ver. Primero. Primero. Vamos a ver si ya está. Vamos a ver si ya está lo que es el iron. Si ya está lo que es algo de nuestra. Algo de iron. Para poder. Aunque sea ponernos unos pantalones de. Ah. Carajo. Aquí está muy oscuro. No me gusta. Ok. ¿Saben qué? Aquí. Ok. A ver. Tenemos diez. ¿No? Y. Ah. Ok. Ok. Creo que tengo. Que bajar todo. Creo que tengo que bajar todo. Y eso va a costar un poquito más de trabajo. Así es de que. Bueno. Ok. Entonces. Vamos a agarrar a esto de aquí. Y. Supuestamente. Supuestamente. Tendría que ser unas noches. Magníficas. O sea. Unas noches más chidas. Que se vieran más padres las noches. Pero. Si no. Nada más no veo ni madres. Pues. ¿Quién sabe qué pedo con esa textura? Luego la checo. Ok. Entonces. Eh. ¿En qué vamos? Ah. Sí. Lo que es el de la iron. ¿Verdad? Ok. Entonces. Vamos a crear. Eh. Primeramente. No. ¿Saben qué? Pero. Vamos a crear lo que es el peto. Que es más importante. ¿Vale? Y. Pues bueno. Nada más tenemos dos de iron. Lo cual bueno. Ya no nos funciona. Y vamos a ponernos lo que es el peto mínimo. ¿No? Ok. Entonces. Este. Ah. Ok. Si tenemos más comida. A ver. Déjenme ver si tengo más comida. Porque bueno. Obviamente eso de once pabillos. O. No sé cómo nos va a alcanzar. Así es de que hay que ir a cocinar. ¿Saben qué? El pollo. Hay que ir a cocinar lo que es el pollo. Para tener más comida. Y de esa forma poder ir a recolectar lo que es. Ya empezar a recolectar lo que es el iron. Este. Y vamos a ir a la cueva. Pero ¿saben qué? No. ¿Saben qué? Ah. Sí. Vamos a tener. Ahí güey. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es para acá. Ok. Lo primero que tengo que hacer. Es ir a recolectar lo que es algo de iron. Ok. Tengo que ir a recolectar lo que es algo de iron. Para. Este. Tengo que ir a recolectar algo de iron. Para poderme hacer lo que es la armadura. Ya recolectando lo que es el iron. Igual ya podemos ahora sí. Ir a. En busca de lo que es. Algún borrego. Algunos borreguillos. Porque. Pues obviamente. No me gusta estar ahí con que. Ah. Que la chingada. Y es que la noche. Y es que la verdad. Es que luego se ponen bien pendejos estos güeyes. Entonces. La neta. No me quiero arriesgar así como que mucho. Pero pues veo que nada más la pinche luna. Nada más. Nada más. Acabrón. Ah. Me cerré. Ok. Ok. Venga. Vamos. Entonces. Este. Ok. A ver. Déjame ver si ya está esto. Ok. Ok. Está perfecto. Ya estamos casi casi listos. Ya nos estamos armando para poder ir en busca. Y saben que lo primero que vamos a hacer. Yo creo que mejor ir a buscar una cama. Una cama. Porque cuando estamos aquí en la casa. Ah. Ah cabrón. Porque cuando estamos aquí en la casa. Este. No quiero que me esté agarrando la noche a cada rato. Y que no pueda salir realmente. No. No quiero que agarre la noche. No pueda ni siquiera salir. Así es de que. Pues bueno. Ok. Ya tenemos. Oh. Mira. En el bistec. Ok. Hay que ir a cocinar el bistec. Vamos a dejar esto por acá. Y. A ver. A ver. A ver. A ver. Que tenemos. Según yo recolecté la calabaza. Porque iba a ser algo en Halloween. Y ve. O sea. Valió mal de todas formas. Y. Oh. Que por cierto. Oh. Si. 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 Que por cierto. Bueno. Le acabo de meter un mod. Porque ahora ya se viene la navidad. Obviamente. Ya se viene lo que es navidad. Ya estamos en diciembre. Así es de que bueno. Le instale lo que es un mod a la casa. Así es de que yo creo que en el próximo gameplay que estaré grabando. Este. Yo creo que ya estará decorada lo que es mi casa con algunos arbolitos de navidad. Ustedes ya saben. Lo que es el ambiente de la navidation. Así es de que pues bueno. Así es de que vamos a dejar lo que es el bistecrudo. Y. Nos vamos a ir para acá de este lado. Y vamos a ir otra vez. Es más. Saben que. De una vez. Voy a lo que voy a hacer. En lo que estamos aquí. En lo que es la casa. Voy a hacer. A ver. ¿Dónde quedaran chidos los cofres? Si verdad. Aquí de este lado. Porque aquí es donde vamos a poner todo. Así es de que bueno. Ahí estamos. Y vamos a ir acá. Porque vamos a poner. Tres cofres. Porque obviamente va a ser. Uno de armas. Uno de comida. Y el otro va a ser de variedades. ¿En qué me refiero con lo que son las variedades? Aquí bueno. Vamos a meter cualquier cosa. Que lo que hayamos jalado. Sin que nosotros querramos. ¿De acuerdo? ¿Qué carajo hay ahí? Hay algo allá afuera. Hay algo allá afuera señores. A ver. Aguanta. A ver. Vamos a ver. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡Estúpido creeper! ¡Ay! Shabby. Todo porque quieres ir a abrir la maldita puerta. Cabrón. ¡Demonios! ¡Estúpido creeper! ¡Oh! ¡No mames! ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Dios mío. ¿Por qué? ¡Ah! ¡Estúpido creeper! ¡No puede ser carajo! ¡No mames! ¡Me desmadro casi toda la pinche casa! ¡Qué pedo! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡No! ¡Pues ya ni cómo arreglarle! ¡No mames! ¡Ja, ja, ja! Ok, mínimo para que no se metan, ¿no? ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 creeper! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Por favor, por favor, creeper! ¡Vete! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Tranquilo! Tranquilo, tranquilo, creeper Tranquilo, no, no, no te me alteres Creeper, no te me alteres No te me alteres No te me alteres, creeper ¡No, no, 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 wey! ¡No, no, no, wey! ¡No explotes, cabrón! ¡No, no, no, no! ¡Ah, carajo! ¡No puedo creerlo! ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué no sucede esto a mí? ¡Carajo! Ok, ok, vamos a poner esto por acá para que no puedan ya pasar por lo menos por ahorita en lo que... ¡Ah! En lo que rezanamos la casa, carajo ¡Maldita sea, señores! ¡No puede ser! Bueno, ya tenemos los agujeros aquí para poder poner lo que son los cofres Ahí tengo lo que es mi puertita Así de que, pues, bueno, señores Este, yo creo que vamos a dejar aquí lo que es este gameplay nada más por el día de hoy para nada más que se enteraran de que vamos a empezar a retomar lo que es las nuevas aventuras del Chavit La verdad es que eso es maldita ¡Ah, estúpido, creeper! Todo porque el pinche Chavit quiere ir a huevo a abrir la pinche puerta En fin, papayines Pues bueno, espero que se le hayan pasado super chido Espero que se hayan divertido un ratito aunque sea La verdad es que fue un final épico Pero, pues bueno ¿Qué le vamos a hacer? Así de que, pues bueno, papayines yo me despido Nos vemos en la siguiente conexión de Chavit Games Recuerda que si te gustó déjame tu like Ayúdame compartiendo lo que es este video con todos tus amigos en tus redes sociales Si tienes alguna idea constructiva o si quieres ayudarme a crear un juego más chingón todavía de Minecraft pues déjame algunas ideas aquí en el cajón de los comentarios ¿De acuerdo? Y, pues bueno si quieres seguir viendo más videos como este suscríbete a mi canal sígueme en la página de Facebook y también sígueme en mis redes sociales ¿De acuerdo? En este caso, Twitter ¿De acuerdo? Pues nos vemos señores nos vemos en la siguiente conexión de Chavit Games Cuídense mucho les mando un beso un abrazo yo soy el Chavit hasta la próxima señores Chau, chau estúpido no mames pulero Chau 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 Chau